En el marco de la visita del Papa Francisco a Irak, el sumo pontífice celebró por primera vez una misa en Rito Caldeo. La celebración se llevó a cabo el sábado 6 de marzo en la Catedral Católica de San José de Bagdad, a la que asistieron alrededor de 180 personas debido a las restricciones por el COVID-19. Esta siguió el formulario de la misa de Santo Tomás y fue concelebrada por el Patriarca de Babilonia de los Caldeos, el Cardenal Luis Rafael Sacco. Entre algunas de las diferencias significativas de esta misa con aquellas de rito romano, destacó que el Cardenal Sacco, después de la procesión, dio inicio a la Eucaristía guiando el Gloria. Luego el coro entonó el Salmo 36. Como se sabe, en el rito romano no se canta el Aleluya durante el tiempo de cuaresma, sin embargo, en esta misa en Rito Caldeo sí se cantó. Además, la primera y la segunda lectura fueron leídas en árabe, mientras que el Evangelio fue cantado. Más adelante, durante su homilía, el Papa Francisco alentó a imitar la sabiduría de Jesús, que se encarna en las bienaventuranzas, exige el testimonio y ofrece la recompensa contenida en las promesas divinas. De igual manera, subrayó que la clave para vivirlas no consiste en hacer cosas extraordinarias o acciones que están por encima de las capacidades de cada uno, sino más bien en dar un testimonio cotidiano del amor de Jesús. Por otro lado, el Obispo de Roma manifestó que todo lo que el mundo quita no es nada comparado con el amor tierno y paciente con que el Señor cumple sus promesas. Cabe resaltar que antes de concluir la misa, el Cardenal Luis Rafael Sacco agradeció al Vicario de Cristo por su valiente visita, que en su opinión alentará a los iraquíes a superar el doloroso pasado con miras a la reconciliación nacional.